Hola, muy bienvenidos a todos Volvemos este mes al formato antiguo de webcam Pero bueno, es lo que tenemos a mano en estos momentos Hace ya tiempo Subí un vídeo Que os dejaré por aquí En el que animaba a aquellas personas que hacen vídeos A compartir esta afición con sus amigos, con sus familias A no avergonzarse de hacer vídeos y subirlos Y desde entonces han pasado casi tres años Han pasado casi tres años El mundo de Youtube se ha extendido Hay muchísimos más creadores de contenido que los que había entonces Ya no es tanta La gente que se avergüenza No, la palabra no es avergonzarse Que esconde su afición a hacer vídeos De hecho, incluso, pues bueno Hay algunos que son educativos Que son gente que es saltado Del mundo del videoblog A la televisión Como es el caso de Issa Waves Con lo cual, poco a poco La sociedad va aceptando Aceptando en cierto modo El tema de los videoblogs Tan es así Que Bueno, acabamos de Crear Tube España Como una asociación nacional Sin ánimo de lucro Que acoge A creadores de contenido de Youtube Que Fomenta La creación de vídeos Fomenta La difusión De Los vídeos Propios En Internet Y en esta creación De lo que es la primera Asociación De usuarios de Youtube Estuvo presente Youtube España Podéis ver Podéis ver vídeos Con Información De cómo fue Este encuentro Que tuvo lugar en Madrid Los días 15, 16 y 17 De julio Yo no voy a poner Los imágenes Yo Yo nunca llevo Una cámara conmigo Lo saben todos Todo el que me conoce Sabe que yo nunca llevo cámaras Yo nunca Grabo Nunca hago fotos Yo soy muy vaga Para eso No Vaga no No es una cuestión De vaguería Es una cuestión De que No me sale Nunca he sido De las que van Con la cámara en la mano La cámara Realmente Solo la uso así En la intimidad De algún modo Pero bueno Pero bueno Tenéis muchos Muchos vídeos En los que os podéis informar De ello Hemos constituido Esta asociación En la que Tienen cabida Todas esas personas Que se dedican A crear contenido Y subirlo en Youtube En Youtube Todas esas personas Registradas En Youtube España Bueno Quería invitaros En su día Os invité A los que ya Hacíais vídeos A compartirlo Con los demás A no esconderlo A no avergonzaros De ello Hoy os invito A uniros A tu España Como una manera De Bueno Encontrar Un lugar Un punto de encuentro En el que Entrar en contacto Con gente Que tiene Tu misma Afición Porque realmente No somos profesionales No No vivimos de esto Esto es algo Que hacemos En nuestros ratos libres Porque nos gusta Porque nos entretiene Porque es una manera De relacionarse con otros De aprender cosas O de pasarlo bien Realmente cada uno Tiene una motivación Diferente A la hora Tanto de hacer vídeos Como de ver vídeos La grandeza de Youtube Yo creo que está En que Cada uno Puede usarlo De la manera Que más le interese O que más le convenga Si necesitamos Lecciones de Matemáticas De física De inglés Podemos encontrarlas En Youtube Si queremos Si lo que buscamos Son vídeos musicales Podemos encontrarlos En Youtube Si lo que buscamos Es pasar un rato A menos entretenido Lo que sea Sea lo que sea Que nos Que busquemos Ahí está Con lo cual Ahí está Porque alguien Los ha hecho Esos Alguienes Que los hacen Somos Los invitados A participar Del proyecto Tube España Los invitados A asociarnos A A Tube España Si queréis Conocer más Os dejo Link A la web Al canal De Tube España En el que ya Bueno Hay como 600 Más de 600 Usuarios De Youtube Registrados Se dice pronto Pero Son un montón De canales Teniendo en cuenta Que algunos usuarios Tienen varios canales Eso también es cierto Hay muchos usuarios Que tienen Canales temáticos Por así decir Para cada tipo De vídeo Tienen un canal Diferente Entonces Bueno Estáis invitados A ello Y Se me ocurrió Que Ya que Los videoblogs Han sido Y todavía son En cierto modo Mal vistos Por alguna parte De la sociedad A quien entiende Que Un videoblog Es Sencillamente Una manera De Exhibicionismo Un modo De exhibicionismo Hay quien Piensa Que es como Escribir un diario Y airearlo Bueno Bueno no Realmente No todos Los videoblogs Consisten En contarle Al mundo Tus secretos Pero todavía Hay mucho trabajo Que recorrer Hay mucho camino Que recorrer Y hay mucho trabajo Que hacer En este sentido Trabajo De información De que la gente Sepa En que Consiste Un videoblog Y de que la gente Se acostumbre En otros países En Estados Unidos Por ejemplo Los videoblogs Se han convertido En algo así Como una alternativa A la televisión En el sentido Que la gente Llega a su casa Después del trabajo Y en vez de Enchufar la tele Para ver Sus programas favoritos Lo que hacen es Enchufar el ordenador E ir a buscar En Youtube Lo que ha subido Ese día Su videoblogger Favorito Allí Es otra dimensión Es otra cosa No, pero bueno Es un ejemplo De Lo que puede Que se nos venga Encima Del futuro Entonces Teniendo en cuenta Que debemos Debemos difundir La idea De ¿Qué es Un videoblog? No sé Se me ocurrió Que Ya que Tuve España Se ha fundado El día 16 de julio A ver ¿Qué os parece? Que Fijemos Es el día 16 de julio Como el día Del orgullo blogger O algo así Es como El día Que en España Los bloggers Se Legalizaron No sé Realmente no sé Dentro de Dos Cinco Diez años No sé No sé Cómo Veremos Estos Inicios Porque yo Realmente Aún Recuerdo Cómo eran Las cosas Hace Tres años Esto ha cambiado Mucho Hace tres años Éramos cuatro Gatos Los que Nos plantábamos Delante de la cámara Y Lo subíamos En internet Pero hoy en día Ya somos Cientos y cientos No sé Qué os parece Marcar en nuestros Calendarios El día de La fundación De Tuve España Como el día Del Orgullo blogger Contad mi idea A ver qué os parece La La propuesta Venga Un besote a todos Y hasta otro día Y hasta otro día Un besote a todos Un besote a todos Un besote a todos Un besote a todos Un besote a todos